de la carroza que tendrá a cargo este sábado en el Gran Carnaval de la Ceiba. Gracias a Banco Atlántida. Este contacto es presentado gracias a Banco Atlántida. Muchas gracias compañeros, qué gusto saludarlos a esta hora y definitivamente nosotros seguimos con las personas que son emblemáticas en el Carnaval de la Amistad, el Carnaval más grande, nada más y nada menos en Centroamérica. Nos encontramos, yo sí le digo, el rey de la moda, el que le pone el sabor, el que no, bueno, les enseña a vestir a la mujer, solo a nosotros nos deja por fuera, pero está bien, ¿verdad? Pero también le puede dar clasesitas a cada uno que nos está viendo. Bueno, se encuentra con nosotros, Eduardo Zabla. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenas. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes y sobre todo, decirles a los televidentes que es un placer decirles bienvenidos a la casa de Eduardo Zabla y a la ciudad que lo tiene todo, la ciudad de la Ceiba. Eduardo, qué placerazo poder conversar con usted. Sabemos que tiene mate 45 años de trayectoria de estar presente en el Carnaval de la Ceiba. ¿Con qué nos va a sorprender este año? Las sorpresas, por eso tiene ese nombre, sorpresa, porque da la casualidad que me toca representar no a la Ceiba, sino que Honduras al mundo. Eso significa que el compromiso es mayor y la temática que voy a utilizar, si Dios lo permite, el día sábado va a ser espectacular, que marca la historia y la tradición del país. Nosotros queremos tener ese privilegio, Eduardo, de que cuando esté armando la carroza, dentro de poco, hoy en la noche va a empezar, ¿qué se puede esperar toda la población hondureña de parte de Eduardo Zabla este año en el Carnaval en Ceiba? Lo que siempre he esperado, y todavía más, porque lo que he dado ha sido muy poco, y lo que voy a entregar el día sábado, aparte de mi sangre y mi corazón, es la esencia de Eduardo. ¿Cuánto tiempo le lleva a Eduardo a realizar una carroza de principio a fin? Pensando en el bosquejo, y sobre todo en la temática, me toma tres meses aproximadamente, y la estructura relativamente dos semanas a tres semanas. Dos semanas a tres semanas la estructura y tres meses con anticipación todo el bosquejo. Bueno, así que no se lo pueden perder, Eduardo Zabla con sus sorpresas, con todo, mire, me le va a diseñar algo a Alison, y a mí también me promete, Eduardo, o sea, algo bueno para verme bien. ¿Qué podría usar José Mendoza para el sábado, Eduardo? Algo que marque su personalidad, y sobre todo su presencia. Aunque sea carnaval, no quiere decir que tiene que andar disfrazado de payaso, sino que una persona profesional, ya que transmite un canal, que tiene nombre, prestigio y sobre todo clase. Ajá, pero ¿qué tipo de camisa? Él quiere que usted me le dé una clasecita para que él se venga apto al carnaval. Es que es muy sencillo, si fuera Eduardo Zabla, yo me presento de etiqueta, aunque sea carnaval, porque es mi imagen, soy la proyección de mi ciudad y de mi país, y usted sería la proyección de su empresa. Ajá, escuchaste, ¿verdad? Palabra clave. Ajá, y usted, Alison, tiene un consejo, hay que aprovechar porque tenemos acá el experto. Alison, ¿cómo la mira? Mira, triañita, bonita, pelo largo, Eduardo, usted tiene un ojo muy bueno para esto. Ella es bella, física, y me imagino que intelectualmente, de igual manera, si no, no estuviera con Eduardo trabajando. Eso quiere decir que su vestuario tendría que ser colores llamativos, sin llegar al extremo de lo ridículo, porque es un carnaval. La miro, la siento vestida de rojo, con etiqueta y con un vestido largo para demostrar más su belleza. Me encanta, muchísimas gracias por su consejo. Desde ya lo voy a comenzar a tomar, así que en manos y en palabras de un experto total. Hay muchas personas que vienen del extranjero y por eso le voy a dar buenos consejos de parte de Banco Atlántida. Para los hondureños que se encuentran en los Estados Unidos, tienen que mandar sus remesas para que sean cobradas en Banco Atlántida. ¿Por qué, Alison? Usted se puede llevar premios de hasta mil empiras al instante y en sorteos mensuales de 100 mil empiras solamente tiene que cobrar sus remesas a través de Banco Atlántida. Con Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Nosotros nos vamos a quedar acá con el rey de la moda, con la persona que nos va a decir y nos va a dar la pleitesía de poder ver cómo va a ser la carroza, ¿verdad, Eduardo? Déjeme un tiempo para pensarlo. Y si es posible, aunque lo dudo, pero intentémoslo. ¡Eso! Regresamos, compañeros, con Eduardo Zabla hoy. Gracias por recibirnos. Vamos hasta allá, a los estudios principales de HCH. Este contacto fue presentado gracias a Banco Atlántida. Estamos listos, estamos listos. Más que listos. Nos vamos para el gran carnaval de la ceiba. Carolina Lanza Navarro. Alguien me dijo, ¿por qué no fuiste a hacer los mercados con Ariel a la ceiba? Hubieran hecho un solo, dice. Pero no pensamos, ¿verdad? Bueno, no sé, a mí no me dijeron. Bueno, no sé, a mí no me dijeron.